Eh, ¿solo vos? ¿El pibe colgado? Si, loco, escuchar, rescate guachín ¡Ja! Eh guachín, dale pala, dale vida Que ocuma, policía Recate por acá, recate por allá La palma es la arriba, la palma es la arriba Eres un superreco el base y se la pasa fumando Ya me huyando hasta las uvas Deja para todo el día No tiene tiempo para ir al colecto Anda siempre mal vestido No para de fumar ya Bumbia, rescate Se equivocó la palma es la arriba Él es un superreco el base y se la pasa fumando Ya me huyando hasta las uvas Me deja para todo el día Ya no tiene tiempo para ir al colecto A la noche mal vestido No para de fumar ya Ya me huyando hasta las uvas Tapando por aquí, tapando por allá Se la pasa en la calle y no quiere laburar Tapando por aquí, tapando por allá Dos mil hijos se persiguen por tranza ¡Ja! ¡Ja! kommen de las uvas ¡Ja! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!